¡Suscríbete al canal! ¡Esta, Tony! ¡Ya la tengo! Ya, Tony. Tranquilo, tranquilo, Tony. Tony, tranquilo, tranquilo. Es la única fiesta, Rafa. Es como un círculo. Es la única fiesta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno, pa, pa, pa! ¡Ya estás! ¡Venga! ¡Rafa! ¡Arriba! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Muy bien! ¡Iquierda! ¡Iquierda, derecho! ¡Derecho! ¡Aquí está, Guerrero! ¡Aquí, así, así! Es la única fiesta, Guerrero. Es la única fiesta, es la única fiesta. ¡Derecho! ¡Aquí, a la rafa! ¡Aquí, a la izquierda! ¡No, derecho, izquierda! ¡Aquí son los ganadores de Craya Alta! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Bien, guerrero! ¡Bien! ¡Visivo! 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 ¡Gracias!